En sesión ordinaria de este martes se aprobó por unanimidad conformar comisiones para aclarar la situación de la megagranja en común, al igual que evitar un incremento en las tarifas eléctricas y que éstas sean iguales a otros estados. Sobre las tarifas eléctricas, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Cuevas Mena, presenta un punto de acuerdo para hacer la voz de los yucatecos y empresarios y poner fin a los excesivos cobros de la CFE. Para entrevistarnos con los representantes de los organismos empresariales, sindicales, sociales y ciudadanos, invitando incluso al Ejecutivo Estatal entrante y al representante del futuro gobierno federal de López Obrador para acordar, entre otros temas, uno, que se igualen las tarifas eléctricas al resto del país y que no se apruebe ningún aumento más a las tarifas eléctricas. Todo, en tanto el nuevo gobierno pone en orden la conducción de la industria eléctrica nacional e inician las reducciones de sus tarifas. En tribuna, el diputado de Nueva Alianza, Luis María Aguilar Castillo, denunció que los libros de texto gratuito aún no han sido entregados en su totalidad, por lo que pidió que se apruebe un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación para que todos los estudiantes cuenten con este material, que además deberá informar al Congreso sobre el avance de este tema y deberá informar de las medidas que aplicará si no cumplen en tiempo y forma con lo antes pactado. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.